Aunque la campaña electoral no comenzará de forma oficial hasta el próximo viernes, las espadas se encuentran ya en alto entre los partidos que concurren a los comicios autonómicos. Así lo demostraban las palabras del presidente del Partido Popular, Juan Vivas, durante el pasado sábado y así queda reiterado este lunes. Con la respuesta de Caballas, los localistas han asegurado que no quieren saber nada del PP y que nunca pactarán con este partido. Dejar claro y responder a las pretenciosas y arrogantes palabras del señor Vivas del pasado sábado. Yo no sé quién le ha dicho al señor Vivas que Caballas pretende nada con él. Caballas rotundamente manifiesta que no quiere saber nada del PP y que evidentemente no va a pactar nunca con el PP. Su portavoz, Mohamed Ali, ha señalado que tienen un proyecto alternativo de ciudad que plantearán a la ciudadanía para que elija qué camino quiere seguir en el futuro. Igualmente ha mostrado su sorpresa porque otras formaciones de la oposición que se han mostrado muy activas en las críticas al Gobierno durante toda la legislatura no se hayan manifestado sobre la oferta de pacto del PP. Llama mucho la atención que otras formaciones políticas de la oposición a las que el señor Vivas alude como posibles pactos que han venido denunciando despilfarros, que han venido denunciando corrupción, que han venido denunciando el paro, que han venido denunciando la inacción del Gobierno del Partido Popular, a fecha de hoy todavía no se hayan manifestado de si pactarían o no con el PP. Es más, Ali cree que estas formaciones ya han mantenido conversaciones con el Partido Popular y que así lo demuestran las declaraciones de Vivas de este fin de semana. El señor Vivas podrá ser un mentiroso pero no es tonto. Y el señor Vivas cuando ha anunciado lo que ha anunciado es porque ya ha hablado con estas personas, ha hablado con estos partidos. El portavoz de Caballas ha asegurado además que Vivas miente descaradamente cuando les acusa de romper la convivencia y ha explicado que pese a asegurar que el PP es el garante de la misma, durante estos años no se han logrado cuestiones que considera básicas como la recuperación de los apellidos de los musulmanes ceutíes. Si el presidente de todos los ceutíes defiende la convivencia, que le explique a la mitad de la población por qué a fecha de hoy todavía no hemos recuperado nuestros apellidos. Que se lo explique a la gente. Un acuerdo plenario donde el gobierno iba a poner una oficina para atender a la gente y facilitar los trámites en el registro civil. Han pasado ya más de un año y medio y no han hecho absolutamente nada. Caballas ha explicado también los motivos por los que ninguno de sus representantes acudió a la inauguración oficial del alumbrado de Ramadán señalando que no compartirán ningún acto con Vivas hasta que rechace las manifestaciones de Vox relativas al voto marroquí y el voto antiespañol.